Este es un espacio que estamos organizando desde el Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencias Humanas, el Consejo Social y el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad, como un espacio donde podamos pensar algunas problemáticas actuales de las infancias y adolescencias contemporáneas y específicamente sobre dificultades en el aprendizaje escolar, una problemática que hoy vemos que ha ido en aumento y que consideramos que tiene que ver con algunas cuestiones de padecimientos subjetivos en los niños, pero también con cuestiones de época. Entonces en un intento, en un momento en que hay muchos intentos y muchos discursos hegemónicos acerca de patologización de la infancia, de medicalización, bueno, nuestra propuesta tiene que ver con convocar a una profesora, psicoanalista, presidenta del Foro de Infancias, que es Beatriz Janín, y que creemos que nos puede brindar un espacio de seminario-taller para pensar desde su complejidad las dificultades de aprendizaje. Así que, bueno, convocamos a trabajadores de la salud, de la educación, a estudiantes, a personas que trabajan en territorio con problemáticas de esta índole a asistir a este seminario el día jueves 27 de abril de 2 a 7 de la tarde, de 14 a 19 en el ámbito de la universidad, en el aula magna, como, bueno, para pensarlo como un espacio de encuentro y de formación y de repensar nuestras prácticas docentes o aquellos que trabajan en salud para repensar también. ¿Se están realizando inscripciones para este taller? Sí, para inscribirse tienen que ingresar a la página de la Facultad de Ciencias Humanas y desde ahí hay una inscripción virtual con un link al que tienen que acceder para poder anotarse y son abiertas a todo público y no aranceladas. Eso es muy importante porque queremos que sea convocante, porque queremos ofrecer la oportunidad de que quien tenga interés pueda hacerla, así que no hay arancel.